Hola, estamos aquí de nuevo. Yo soy Javi. Hola, yo soy Karol. De Recovecos. Ya que llegaseis hasta aquí, os invitamos a seguir vuestras andanzas en un viaje en modo low cost. En esta nueva serie de vídeos os queremos mostrar nuestro viaje por la isla de Cerdeña, toda la circunvalación que dimos a la isla por toda la costa, unos 1500-1600 kilómetros dentro de la isla. Incluso visitamos Isla Magdalena y Caprera. Así que podéis seguir todas nuestras andanzas a partir de este primer vídeo. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bueno, pues ya estamos frente al Rimaldi Line en Barcelona y son las 7 pero aún hasta las 10. No tendremos que hacer ahí el llegar al coche para subir y embarcar. Posiblemente salga a las 12 de aquí. Y lleguemos a las 12 de la mañana de mañana. Son las 12 horas aproximadamente. La cuestión es que para esperar por la hora del ferry tenemos una pateada hasta ver a nuestro amigo Colón. Ahí está Colón. Una pateadina hasta ver a Colón. Ahora sí que ya tenemos ahí el barco atracado. Atracando. Atracando todavía, sí. Está atracando. Son como las 9 menos cuarto y ahí está atracando poco a poco. Bueno, ya están todos los coches preparados. Todo esto, todo esto va a entrar al ferry. Eso espero que cojamos todos. Ferry bastante grande. La verdad que se ve chulo, chulo. Y hay aquí mil coches. Mil coches y motos. Que también hay un montón de autocaravanes, furgonetas y camiones. Están entrando ahí por acá. Bueno, pues ya vamos entrando en la barriga de la ballena. Por fin. 11 menos 20. Y accedemos al ferry. Para embarcar el vehículo solo permiten entrar al conductor. Los demás pasajeros que viajan en el mismo vehículo tienen que subir por la pasarela y por las escaleras al interior del buque. Imagino que es por evitar aglomeración en el garaje. Y por evitar que se suba alguien de polizón. Bueno, se supone que embarcábamos a las 10. Por el momento. Aquí estamos. Vamos. Al final creo que me dejaron aquí en medio como el jueves. Justo atravesado. No cogía ni otro más. Así que. Aquí estamos. Atravesado en medio. Nada. A ver. Qué rico. Qué frescor. Aquí está fresquito. No como en el garaje. Mirad a ver dónde está la. Aquí tenemos que subir. A la borda superior. A la superior. A la superior. Uff, qué de basura hay aquí, colega. Bueno, llegué arriba, a ver si estoy ya en la piscina. Así que en un momento dado, Carlos y yo nos tuvimos que separar. Ella cedió por la pasarela y yo fui embarcando por la popa del barco. Llegué yo primero a la parte de la piscina aquella con mucha diferencia, porque la aglomeración en la pasarela era increíble. Llamar a mi mujer y le digo, ¿dónde estás? Dice, en la puta pasarela, Tobía. Pues yo, Carlos, yo los estaba esperando ahí, en el camarote, aquí apagan los móviles. Ya sabes que hay. Sí, sí, bueno, entiendo que estando aquí ahora mismo en puerto no... Ya, pues yo no lo he entendido y los hemos apagado los cuatro y les estoy venga a llamar y... Ah, pues es que yo entiendo, estamos en puerto, todavía no. Pero ahora en momento nos vamos a apagar y fuera. Pero bueno, pues ahí estará mi mujer. Bueno, pues ya logré embarcar después de hora y media. Y habíamos buscado como punto de encuentro la piscina porque se supone que hay que apagar los móviles al subir al ferry, ya que te pueden venir facturas de muchos euros, de muchos cientos de euros. Bueno, son las once y media. Están entrando las últimas autocaravanas y caravanas. Yo creo que ya, en breve, ya partimos. Ahí tenemos la piscina, ahí tenemos el bar, el bar de la piscina. Hay un ambientazo de la hostia, ¿eh? ¿Qué ambientazo? Y nada, estamos aquí ya reventaditos y esperando a que apague una luz para ir a la suite escalera. Tenemos una suite ahí que ya veréis, ya veréis. Al final conseguimos una buena suite, ya veréis. Vais a flipar. Aún no os pudimos tomar una cerveza antes de buscar el sitio donde dormir. Y a continuación nos dedicamos a recorrer pasillos, escaleras y rincones en busca de un sitio confortable. Aunque nos dimos cuenta que todo estaba ya casi lleno de gente durmiendo en sus colchones, colchonetas y en todo tipo de comodidades que se trajeron del coche. Mira qué suite tenemos. Con vista, con un balconcito al mar, con la luna que se refleja en el mar. Aquí una lancha salvavidas. Nueva suite. Y ahora vamos a mostrar la suite de escalera. Nada más, chalecos salvavidas. Aquí hay 90 chalecos. Bueno, y aquí las instrucciones. Son las instrucciones. Buenos días. Bueno, pues ya estamos desmontando el campamento. Pues aquí pasamos la noche malamente, la verdad. No apagaron las luces, una putada porque tanta luz no éramos capaces a dormir. Y hubo bastante agitereo de gente. Entraron, salían sobre todo por esa puerta, que daban un portazo cada vez que entraban y salían. Así que nos tuvo una maravilla. Bueno, pues aquí con vistas a nuestra salida. ¡Aproba! Aire caliente. Aire muy caliente. Pero aquí está nuestro balconcito al mar. Buen amanecer, la verdad que está bonito, bonito. Nuestras caras por la mañana eran lamentables. Se veía la falta de sueño en nuestras ojeras y en nuestra cara. Y ahí podemos ver gente durmiendo en los rincones, enroscada en sábanas, en mantas, en sacos de dormir. Mucha basura por los pasillos, patinetes. O sea, estaban todos los rincones llenos de cosas. No era algo extraño ver eso. Incluso hubo gente que tuvo el valor de dormir en la cubierta superior, junto a la piscina. Se cogieron su hamaca, se taparon y tuvieron que haber pasado una noche de perros. Porque el viento afuera es inmensamente molesto. Muy fuerte y encima la humedad de la noche no creo que favoreciera. Por supuesto, nosotros llevábamos nuestro propio desayuno, unos zumos, un poco de empanada, unos dulces. Y ahí mismo en la terraza del bar pudimos desayunar tranquilamente mientras iba despertando la gente. Nosotros fuimos muy madrugadores. Eso serían como las 8 de la mañana. Ahí se ve como algunos incluso llevaron su tienda de campaña. No se cortaron un pelo. Y la mañana fue pasando poco a poco. Mirábamos el mar, el infinito mar azul. Y un rato está bien, pero después de varias horas ya empieza a ser un poco tedioso. Ya empieza a ser un poco aburrido. Contemplas el horizonte en busca de la llegada. Los Ferry Grimaldi Line no tienen nada que envidiar en cuanto a comodidad con los clásicos barcos de crucero. Con el plus añadido de que además puedes viajar con tu propio vehículo. A bordo encontramos restaurantes, piscinas, jacuzzi, casinos, sala de juegos, discoteca, bares, tiendas, sala de juego para niños, espacios especiales para mascotas y camarotes de diversos precios y categorías. El Quiz Barcelona se inauguró en 2008, considerado un ferry de última generación, que une Barcelona, Porto Torres en Cerdeña y Chivitavecchia en Italia. Tarda unas 20 horas en la ida y otras 20 en la vuelta. Cuenta con 411 camarotes climatizados, con baño privado y ducha, 50 Junior Suites, 18 Horner Suites y 150 butacas reclinables. Nosotros elegimos la suite escalera, que es dormir a las bravas en cualquier rincón en pos de experiencias diferentes y muy, muy low cost. El precio que pagamos nosotros fueron 310 euros por coger anticipadamente, dos meses antes el billete. Bueno, con el añadido de que pusimos la cancelación gratuita. Si no hubieran sido 275 euros. Como añadido, si hubiéramos cogido camarote, hubieran sido 90 euros la ida y 90 euros la vuelta. O al menos un chico que conocimos en el ferry nos dijo que él había pagado unos 90 euros. Y es el precio habitual, por una suite normal. Como a media hora de atracar Porto Torres. Y ya estamos un poco hartos de ferry, la verdad. Ya se nos está haciendo larguito el viaje. La noche se hizo dura, la mañana no está siendo muy bien fila, así que se está haciendo un poco tedioso. Pero bueno, nos queda ya media hora para desembarcar y ya tengo ganas. Ya a la hora de desembarcar con el vehículo ya pudimos salir los dos dentro. Y fue un poco más rápido. Solamente tardamos una hora en conseguir sacar el coche del ferry. Por cierto, el ferry cuenta con cuatro niveles de garaje. Y las siete, la ocho y la nueve de camarotes. La diez es la zona de restaurantes y demás. Y la once es la cubierta superior. Me faltan dos, que deben de ser las dos de bodegas más abajo de los garajes. No lo sé cómo los cuentan, pero así está. Llegamos al Castel Sardo. Y lo primero que vamos a hacer es comer. Estamos preparando aquí unas patatas de cocina, queso y empanada. Y este es nuestro restaurante de hoy. Nuestro primer restaurante de Cerdeña. Buscamos aparcamiento en varias playas. No hay manera, están todas llenas. Es domingo, están todas a tope. Así que al final encontramos aquí un aparcamiento y paramos y ya. Sin más, ya no buscamos más. Una sombra y... Algo para ir comiendo. Bueno, pues aquí queremos pasar noche. Tenemos esta ubicación ya preparada. Muy bonita frente a Castel Sardo. A la entrada de Castel Sardo. Justo enfrente de la playa. Aquí vamos a intentar pernoctar si nadie nos lo impide. Pues el año pasado estuvimos celebrando nuestro aniversario en San Remo. Y este año estamos en Castel Sardo. Así que, feliz aniversario. Vale. Aquí, en Castel Sardo, vamos a buscar algún sitio guapo, guapo para cenar. ¡Qué sitio de la pinta! ¡Y tú los dientes! ¿Para qué echas esta? ¡Pintura! Mira. Bueno, nada. Lo que estaba diciendo, que vamos a buscar un sitio para cenar ahí en Castel Sardo, para celebrar nuestro... Aniversario 29 aniversario. 29 aniversario. Pero conté de ella porque no me acordaba. Bueno, y eso que el otro día estuvimos estudiándolo, pero se me olvidó. 29 aniversario, como dijo Carol. Vamos a buscar un sitio donde cenar para celebrar nuestro 29 aniversario de bodas. Ahí, vamos. ¡A celebrarlo! ¡Uh! Bueno, me dirás, me dirás que el sitio de este año no es guapo. Restaurante La Marina. Aquí vamos a estar en La Gloria. ¿Eh? Aquí sí, aquí sí en La Gloria. Espera ahí. Un sitio maravilloso para celebrar nuestro aniversario. De primero nos pedimos una Grigliata di Petsche. rica pinta tiene, ¿eh, Carolina? ¿A que sí? Y de segundo... Y de segundo... Coche a la... Marinara. Coche a la marinara. O sea, mejillones a la marinera. ¿Eh? Coche. O algo parecido. Se dice coce. Coce, coce. Coce. Coce, coce. Bueno, pues tercero, hemos pedido una fritura de calamari, porque con lo otro quedamos un poco... Yo con lo que me tocó de lo otro, un cachín así de pescado, un gambón y cuatro mejillones, mira, como me hubieran dado una tapa palillos, la verdad. A ver si con la fritura de calamares y el postre quedamos mejor. Bueno, y de remate tiramisú para el caballero y profiteroles para la señorita. Ahí está. Me lo pone como el Kiko. Qué buena pinta. Acabamos de pedir dos chupitos de mirto, una bebida típica de aquí, de Cerdeñe, por lo que dicen, ¿no? Y terminamos la cena y la noche dilucidando de dónde venía el término mirto, si eran arándanos o era cualquier otra valla de algún árbol. Creemos que por las fotos que veíamos en el Wikipedia eran arándanos, o sea que supusimos que era licor de arándanos, o sea, licor de mirto. En el siguiente capítulo dejamos Castelsardo y seguimos costeando dirección este, para ir descubriendo lugares muy interesantes y curiosos, como la Roca del Elefante. También bonitos pueblos como Isola Rosa, Santa Teresa de Gallura y Palau, desde donde tomamos un ferry y pasamos a Isla Madalena para disfrutar de sus playas de aguas cristalinas. Gracias por ver el video.